1, 2, 3, 4, 1, y por todos mis amiguitos ¡Woo! Sean bienvenidos a este nuevo video, a este nuevo videito En esta ocasión, en esta hermosísima ocasión vamos a estar reaccionando a una canción Me he cansado de decirlo muchísimas veces De mi novia, de mi novia Nati Natasha sacó una canción hace como 15 días, no van a ser crean nada, hace como 3 días Y hasta ahorita estoy haciéndole reacción, no, no, no Se me pasó, la verdad se me pasó hacerle reacción, no sé, no sé qué me pasó por la mente Pero aquí estamos presentes Aquí vamos a hacerle una pequeña reacción Y en un rato más van a ver tener otro video más para que ahí estés al pendiente Así como que ya lo subió, ya lo subió, no he subido nada Se llama ¿Quién sabe? Video Oficial Es como bachata romántica Esto yo nunca había escuchado una canción de Nati Natasha con este estilo Yo siempre me quedé acostumbrado al reggaetón y todas esas cosas Pero yo la sacó una romántica Es que, no, es que es muy raro que Nati Natasha haga tipo de estas canciones Pero vamos a ver qué tal, yo mejor ya me cayó Tengo que hacer muchos cortes en los videos No puedo poner el video completo porque me bloquean el video Esa parte estuvo buena, ¿eh? ¿Quién sabe? Bueno, al parecer a lo que comenta aquí mi novia Dice que ella falló, entonces me imagino que tal vez le puso los cuernos O algo así Pero no entiendo bien por qué están en una iglesia Si por estar en brazos tuyos alguien lo consuela ¿Quién sabe? Si por alimentar mi orgullo lo pierdo Por si alimentar mi orgullo lo pierdo A lo mejor creo yo Nati Natasha tuvo la culpa Pero al parecer no lo quiere aceptar Y es por eso que dice Por no perder mi orgullo lo pierdo Si mientras yo lo hago durmiendo Él ya tiene a otra Besándolo suave, ay Dios Entonces hay Uno, dos Cuatro personas me imagino yo El chavo el güero Nati Natasha El chavo con el que engañó Nati Natasha Al güerito Y el güerito que está con otra Que por eso Nati Natasha está preocupada Vaya, vaya, eh Yo no he dejado de pensar Que fui cobarde y mentí Al jurarte que él ya fue algo a pasar Oh Oh, oh Creo que ya estoy entendiendo Dice Nati Natasha Que le dice al güerito Que el otro chavo Su ex Ya era tiempo pasado Como que ya había pasado Y como que ella lo está engañando otra vez Con su ex Se refiere Que no piensa él Al ex ¿Eh? Ojo, ojo ¿Quién sabe Si por estar en brazos tuyos Alguien lo consuela Oh, oh Ya Ya, ya, ya le estoy entendiendo Ahora se refiere Que por estar en brazos tuyos Al güero Se pierde Al ex O sea, Nati Natasha Quiere andar con los dos Al mismo tiempo ¿Quién sabe Si por al Oh ¿Ahora está de blanco En la iglesia? Wow Nunca había visto yo Bueno, a lo que yo recuerde Díganme ustedes Si han visto otro video Que lo hayan grabado En una iglesia Y en el video se ve Que el güero Va por ella Dice Eh, mija ¿A dónde vas? ¿A dónde te me vas, mija? Véngase pa' acá Saca la guitarra Eh Ya le metió Está muy buena la canción Pero se refiere como que Hubo un engaño Entre cuatro personas Las viejitas no se mueran Ah Cállate 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 Entendía todo Ese chavo Es con el que Es el ex De Nati Natasha Y el güero de barba Era el novio actual Yo debería ser de agente Del FBI Por favor Vaya Vaya canción Vaya canción Tuvo mucha historia Vaya porque la verdad Batallé muchísimo En más o menos Wow, 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 wow Nunca me esperé Que Nati Natasha Sacara una canción Que fuera como bachata Como romántica Así como que Eh, no sé Ah ¿Cómo les digo Que estuvo genial la canción? Ah, pues nada más lo digo, ¿verdad? Estuvo genial la canción Wow Sin palabras, sin palabras Cada vez Nati Natasha Me sorprende Con una de sus canciones Hasta aquí la Hasta aquí lo vamos a dejar Espero les haya gustado Ya saben que si les gustó Me pueden regalar un likeazo Que no les cuesta nada más Que darle like Y si no estás suscrito amigo Por favor suscríbete Que no te cuesta nada Y no te vas a arrepentir Yo sé que no te vas a arrepentir Y los saludos de este video Son para Pablo Cardona Marie Camargo Karina Guzmán López Mika Ailén Mariano Álvarez Tony Lumbreras Camila Pérez Y un último saludo Para Celeste Lara Si tú quieres un saludo Lo único que tienes que hacer Es dejar un comentario En este video ¿Qué esperas? Deja tu comentario Bye Ay no